Gracias. Nosotros somos Toulouse, esto es My Living Room y gracias por haber venido. Si nos quedamos a oscuras, veré tu cuerpo de otra manera. Nuestras manos tiemblan otra vez, nos movemos dentro hacia el espacio. No cierres los ojos, tengo aquí un regalo para mí. No cierres los ojos, que los astros se alinearon para ti, niñi. Sobrevuelas mi habitación, ya no tengo miedo, tú me has atrapado. Perdóname si no te doy la razón, porque muchas veces yo también me equivoco. No cierres los ojos, que los astros se alinearon para ti. Tiemblan las manos, tiemblan, nos movemos dentro, el espacio es nuestro. Tiemblan, las manos tiemblan, nos movemos dentro, el espacio es nuestro. Tiemblan, tiemblan. No cierpas los ojos, no cierre los ojos, que los astros se alinearon para ti. Se pone en la piel de un náufrago aburrido de su isla Que como no tiene otro sitio a donde ir, es caprichoso El destino juega siempre a su favor, se esconde las mejores cartas Sorprende que sigue haciendo caso del reloj, parece inerte La marioneta olvida lo que es dejarse llevar Esta vez confía en sí misma, se pone guapa Y decide buscar, alguien que cumpla sus deseos Pero empezó a llover Se puede estropear, es mejor dejarlo aquí Si cuenta hacia atrás, solo queda que preparemos las maletas Apuesto que no quieres quedarte al final, es doloroso Las adivinanzas hacen bien su papel, nos entretienen con palabras La respuesta nunca ha sido fácil de ver, sabe esconderse La marioneta olvida lo que es dejarse llevar Esta vez confía en sí misma, se pone guapa Y decide buscar, alguien que cumpla sus deseos Pero empezó a llover, se puede estropear Es mejor dejarlo aquí Es mejor dejarlo aquí Es mejor dejarlo, dejarlo aquí, dejarlo aquí Es mejor dejarlo aquí Es mejor dejarlo aquí Gracias Un aplauso por favor para Miguel de Páramo Por favor, de Páramo Podría hacer palmas, yo creo Como un café a la tarde Nos guardamos respeto El corazón de alta mil corona Y el universo se abre a mis pies Comenzamos como un muro Terminamos como siempre Con los cuerpos derrotados como si no hubiera nadie Ya me avisaron la primera vez que no hiciera trampa Los jueces están atentos en la sala de interrogación Cuando la vida se pone del revés y no encuentro explicación Te miro a contraluz y todo cambia En los momentos esos en los que yo me quiero echar atrás Tú bajas el telón y todo cambia Después de un rato la conversación viaja en silencios Los jueces hacen bien su trabajo y el uniforme no nos sienta bien Parece una tontería pero lo que dices me afecta Una fachada de tipo duro se derrumba si te vengan Ya me avisaron la primera vez que no hiciera trampa Los jueces están atentos en la sala de interrogación Cuando la vida se pone del revés y no encuentro explicación Te miro a contraluz y todo cambia En los momentos esos en los que yo me quiero echar atrás Tú bajas el telón y todo cambia Cuando la vida se pone del revés y no encuentro explicación Te miro a contraluz Muchísimas gracias por haber venido Cuando la vida se pone del revés y no encuentro explicación Te miro a contraluz y todo cambia En los momentos esos en los que yo me quiero echar atrás Tú bajas el telón y todo cambia Gracias Gracias.